Valores cristianos en la familia, debemos de exhortarlos, debemos de buscarlos. Valores cristianos en la familia, debemos de exhortarlos, debemos de buscarlos. Amor a Cristo y el perdón, en la familia, es bienestar. Amor a Cristo y la confianza, y la templanza, y fidelidad. Amor a Cristo y el perdón, en la familia, es bienestar. Amor a Cristo y el perdón.